¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy los espero a las 21 horas en mi canal de YouTube Eduardo Sagasta para hablar de un tema que todavía tampoco hemos tocado a fondo que es el uso del chaleco, para qué sirve, cuáles son las partes, en qué momento se usa, usar chaleco o no usar chaleco, algo muy interesante y por supuesto otros temas de pesca que siempre tocamos y un poco de risa, como siempre lo tratamos de hacer, así que no se olviden, los espero hoy martes a las 21 horas en mi canal de YouTube Eduardo Sagasta con un tema súper interesante de la pesca que se viene, chau ¡Gracias!